Música ¿Todos listos? Sí, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir, por venir a cubrir esta rueda de prensa. Yo creo que ya es Vox Populi lo que todo el mundo nos venía demandando durante hace ya tantísimo tiempo, hace ya más de un mes. Esa incertidumbre que hemos estado teniendo, que hemos tenido durante estos últimos días. La incertidumbre de algo que ya veníamos anunciando, que también desde OSP no entendíamos el porqué de esa inquietud. Cuando llevábamos dos años diciendo que teníamos que revisar ese pacto, que teníamos que ser leales con nuestras convicciones, que es buscar lo mejor para San Pedro en este caso, y que ello pasaba por hacer un balance en estos dos primeros años. El balance lo hicimos, hicimos el balance dentro de nuestra ejecutiva, pedimos, sabíamos lo que queríamos, sabíamos las necesidades que tenía y que tiene San Pedro para funcionar o para que vayan marchando las cosas como nosotros queremos. Yo creo que esa era la gran y es la gran diferencia que hay entre hace dos años y ahora mismo. Hace dos años no sabíamos dónde estábamos, no sabíamos dónde nos metíamos, y hoy por hoy pues tenemos muy claro y teníamos muy claro lo que queríamos para que San Pedro funcionase. esas promesas vanas, como decíamos en otros momentos, donde se nos pudiera prometer muchísimas cosas que al fin y al cabo no tuviesen sentido común para poder llevar a cabo una buena labor, y lo expusimos, el mismo documento que hubo para un grupo lo hubo para otro, el mismo, y de ahí emanaron pues dos propuestas, dos propuestas diferentes, dos propuestas similares, pero diferentes entre sí, al fin y al cabo, en la forma. Y bueno, de todos he sabido que nuestra reunión fue ayer por la tarde-noche, y bueno, la decisión ha sido que se mantenga la trayectoria que llevamos ahora mismo, que se mantenga, bueno, pues el trabajo con este equipo de gobierno, donde, bueno, dentro de sus propuestas, pues pasará por acompañar o por proporcionar más medios humanos a San Pedro, complementar servicios, digo así a trazos generales, ¿no?, complementar servicios para darlas o para cubrir las carencias que vemos desde aquí, que yo creo que ahora mejor que nadie, mi compañero Rafael, que es el que lo sufre, por decirlo de alguna forma, o el que está en el día a día de la gestión, os puede dar más detalles y en trazos generales, pues bueno, esa ha sido la decisión, ¿no?, que debemos de mantenernos aquí en este equipo de gobierno, donde podamos terminar un proyecto que se empezó hace dos años y que, bueno, que esperemos que llegue a buen puerto para San Pedro, que, insisto, es lo que nosotros queríamos y lo que nosotros pretendemos, que es nuestro objetivo. Por ende, evidentemente, como hemos venido diciendo también muchas veces, que funcione el municipio también, ¿no?, porque de todo es sabido que tenemos las áreas que tenemos, son áreas muy emblemáticas o pilares del municipio y yo creo que OSP ha estado a la altura de lo que se le requería. OSP ha apostado, aparte de luchar y pelear por San Pedro de Alcántara, que es lo primero, también ha estado a la altura que le requería el municipio de Marbella. O sea, hemos sido leales, hemos sido fieles y yo creo que hemos aportado muchísimo más de lo que podían aportar incluso otros grupos a este municipio. Y aquí quizás me voy a hacer muy aventurado, muy aventurado, pero creo que en este caso no vamos a tener abuela y no quiero tenerla. Es decir, creo que hemos hecho muchísimo más de lo que se esperaba de OSP. Pensaban que íbamos a ser un grupo más radical, más partidista, más mirando para San Pedro, que no hemos perdido la vista. Pero sí hemos sabido complementar ese trabajo para que el municipio salga adelante. Seguiremos aquí. Yo, en este caso, le voy a pasar la palabra a mi compañero Rafael, pero nos cambiaremos para no liar esto con los micrófonos. Y que sea él también un poco el que haga un poco el balance, quizás un poco los pormenores de esas necesidades y de esa gestión del día a día aquí en San Pedro, que es la que al fin se ha decidido. Bueno, en principio, buenos días a todos y a todas, como diría Miguel Díaz. El resultado de ayer ya también vosotros los conocéis, quizás hay algún dato erróneo que ha aparecido por ahí. El resultado fue definitivamente 16 votos a favor de continuar en el equipo de gobierno actual, 12 votos para cambiar con el Partido Popular, dos abstenciones y un voto que pedía que fuésemos a la oposición. Es decir, ese es el resultado real. En algún sitio he visto que eran tres abstenciones y no es así. Es decir, hubo un voto para ir a la oposición. La verdad es que todo esto ha sido bastante incómodo, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestro ADN y desde el principio, y creo que ha sido siempre, y nuestra primera intención siempre fue de que hubiese un gobierno de concentración. Es decir, seguimos pensando que eso hubiese sido el estadio ideal para el término municipal de Marbella. Pero con los grupos políticos que hay, un poco, después de las distintas reuniones vimos que eso era inviable y era imposible. Por lo tanto, al final alguien o los dos grupos nos obligan a que tengamos que tomar una determinación entre a quién apoyamos, ¿no? Insisto, nosotros hubiésemos preferido haber estado en un gobierno de concentración donde todo el mundo se hubiese dedicado a trabajar por el municipio en vez de tener una parte de los grupos políticos o de los políticos fiscalizando y estando en la oposición. Pero como no ha sido así, pues presentamos, como bien dice Manolo, un proyecto de lo que nosotros entendíamos que era lo mejor para nuestro pueblo y en general para el municipio de Marbella, tenemos que decir y decimos que hemos sido cuatro personas, en algunos momentos cinco personas del partido, las que hemos estado en esas reuniones, y todo lo que se nos ha presentado por parte del Partido Popular, tanto por parte del Partido Popular y por el Partido Socialista e Izquierda Unida, que son los que hemos mantenido las negociaciones, ha sido absolutamente amables y hemos encontrado una sintonía perfecta con todos ellos. Es decir, tampoco nosotros en ningún momento hemos pretendido que en ese tipo de negociaciones existiese la palabra chantaje. Hemos estado en todo momento abiertos al diálogo. Nuestras propuestas han sido consensuadas con los dos grupos y aceptadas la mayoría de ellas porque entendemos, y ellos también han entendido, que eran propuestas muy razonables. Es decir, si San Pedro tiene autonomía, tiene que tener no solo autonomía con competencias, sino que tiene que disponer del personal suficiente, la maquinaria suficiente, es decir, lo que te dé la posibilidad de poder ejercer esas competencias que han sido delegadas hacia nosotros. Por lo tanto, en ese aspecto, tanto PSOE e Izquierda Unida como Partido Popular han sido absolutamente amables en las propuestas. Pero al fin y al cabo teníamos que tomar una decisión. Ayer tuvimos un debate intenso, es decir, nosotros a nuestras bases le hemos explicado totalmente los dos puntos de vista, y además no han sido Manolo Osorio y Rafael Piña, han sido los demás que han ido a esas reuniones los que expusieron y explicaron los dos programas de gobierno. Nosotros en ese aspecto nos hemos mantenido durante este periodo muy al margen. Sin embargo, ayer ya sí tomamos la palabra y tomamos, pues de alguna manera, explicamos los pormenores que cada uno veíamos en los dos pactos, en los dos posibles pactos de gobierno. El debate, os puedo decir, que fue bastante intenso. Hubo muchísimas propuestas y muchísimas palabras de explicaciones y de argumentos por qué deberíamos de exponer o aprobar el pacto con un lado o con otro. Empezamos a las nueve de la noche y terminamos, si no recuerdo mal, sobre la una y media de la noche. Es decir, empezamos en julio y terminamos en agosto. Y la verdad es que, en fin, lo que sí es algo que para nosotros también es fundamental, y es que nuestros propios, fuese con quien fuese, haríamos piña, y nunca mejor dicho, para mantenernos siempre fieles a lo que el partido ha decidido. El análisis, principalmente el análisis que se hizo, al final yo creo que es el que ha hecho que la mayoría o los 16 votasen a una parte en vez de a la otra, es que al fin y al cabo llevamos dos años con un equipo de gobierno que ha hecho un cambio muy importante en la política de este ayuntamiento. Si pensamos que han sido políticas similares, nunca parecían, nunca iguales, porque el Partido Popular nunca se puede comparar con el gilismo de ninguna de las maneras, pero sí en unas partes o en unas ciertas actitudes no han sido capaces de hacer esos cambios que había dentro del gobierno de ellos de ocho años. Entonces han sido veintitantos años de un gobierno, vamos a decir, de derecha, y yo creo, y entendimos una parte de nosotros que hacía falta hacer un cambio, hace dos años y yo creo que lo hemos practicado y además noblemente. Yo no creo que se vea que este ayuntamiento no funcione de ninguna de las maneras. Hay quien quiera hacer ver lo contrario, pero yo creo que este municipio, este año, pues hay actividad económica, hay empleo, hay actividades comerciales, es decir, yo creo que se está haciendo un trabajo enorme en temas de urbanismo que nos hemos encontrado, es decir, que no se nos olvide nadie, que es muy difícil que un municipio como el nuestro, con la demanda que hay de urbanismo, nos encontremos con un plan agotado donde no hay una subestación eléctrica donde podamos seguir ampliando las licencias o los proyectos de urbanización, etcétera, etcétera. Falta los tanques de agua, los depósitos de agua, en fin, hay una carencia de infraestructuras enormes desde atrás que de alguna manera impiden que el urbanismo vaya al ritmo que debería de ir. Entonces, un proyecto que empezamos hace unos años hemos entendido alguno, o se ha entendido desde el partido, de que ese proyecto deberíamos de darle la oportunidad de que tenga otros dos años de posibilidades. Entendemos que en unos pocos hoy, precisamente hoy, en Junta de Gobierno Local, se hablará del proyecto de plan de asfaltado para el año 2017, 2018, perdón, con un millón ochocientos mil euros. Hoy, o prácticamente en unos días, se anunciarán las bolsas de trabajo, que también nos darán una importancia también a la hora de la falta de personal importante, personal temporal, personal que coge vacaciones, etcétera, etcétera, para que haya una estabilidad en los trabajadores de este ayuntamiento, cosa que no había antes, que todo estaba basado en los planes de empleo que nos dejaban unas carencias importantes durante meses. Sin embargo, con las bolsas de trabajo eso se va a cubrir. Tenemos unos proyectos muy importantes, inversiones muy importantes para el año 2018, y todo eso lo hemos hecho de la misma mano. Es decir, un equipo de gobierno que se ha puesto a trabajar, y mucho, por lo tanto, hemos entendido que deberíamos de darle esa oportunidad y vamos a dársela para que estos dos años podamos demostrar que las cosas se han hecho de una manera diferente, en la cual hemos aportado muchísima estabilidad a este gobierno. Recordad, y yo le digo a los sanperueños, a los marbelleros, que la única vez que no hubo mayoría absoluta, que fue allá por los años 80, en el año 80 y tanto, a que esto fue un desastre, porque no hubo manera de que esto se gobernara con minoría. Sin embargo, yo creo que OSP, de una manera clara, está apostando por la estabilidad en el gobierno, cediendo muchísimas veces, y también, evidentemente, reivindicando cosas. Por lo tanto, yo creo que OSP ha decidido, la mayoría de sus miembros, de que se continúe con este gobierno y esperemos que, al final, nuestra decisión sea la más acertada y que pongamos el sentido común encima de la mesa antes de otras cosas. En fin, yo agradecer, en nombre de OSP, la voluntad absoluta que ha tenido el Partido Popular a llegar a un acuerdo, con nosotros también, y, de alguna manera, no pedirle disculpas, pero nos sometíamos a una decisión. Y yo creo que también el Partido Popular tiene que respetar que la decisión mayoritaria no ha sido de apoyarlo ellos, aunque las diferencias, desde luego, con la primera vez que tuvimos que tomar esta decisión fue de, si no recuerdo mal, 24 a 3, y esta vez ha sido 16 a 2. Es decir, prácticamente dos votos hubieran cambiado el sitio y hubieran quedado en empate, que hubiese sido, no sé si Manolo Osorio hubiera tenido que tomar la decisión por ser el presidente. Pero, en fin, hemos estado, o han estado a dos votos, de que si hubiesen cambiado de sitio, pues a lo mejor hoy estaríamos hablando de otras posibilidades. Yo, insisto, creo que hemos hecho las cosas bien, no hemos hecho en ningún momento chantaje, simplemente hemos puesto encima reivindicaciones para negociarlas, y yo creo que se ha llegado a un buen acuerdo. Si queréis hacer algunas preguntas. ¿Puedo decir que si pudiera marcar, que si no hubiera sido un acuerdo, que no hubiera sido un acuerdo de la legislatura, que no hubiera sido un acuerdo de la legislatura. ¿Puedo decir que no hubiera sido un acuerdo de la legislatura? Sí. ¿El gobierno? Te cuento, vamos a ver. El decreto de autonomía que se aprobó al principio de la legislatura, pues tenía una serie, estaban muy basados principalmente en el decreto de autonomía que tuvo Manolo López en la primera legislatura. Han cambiado muchas cosas. Es decir, hoy hay partes o delegaciones que ya no son del alcalde, que son de la Junta de Gobierno local. Hay delegaciones nuevas. Estamos en un municipio de gran población. No tiene nada que ver con las fórmulas o las formas de gobierno de aquellos principios de la democracia. Por lo tanto, hemos ido revisando ese decreto de autonomía de San Pedro de Alcántara y hoy en día hemos ampliado, más que ampliado, matizado algunas de las cuestiones que se ponían. Voy a poneros un pequeño ejemplo. En aquel decreto se decía que la tenencia de alcaldía se encargaba de la limpieza del casco urbano de San Pedro de Alcántara. Entonces, si tú lo tomas al pie de la letra, solo sería del casco urbano. Es decir, lo que está declarado. No podríamos hacer intervenciones en limpieza en otras partes del término, de la parte de San Pedro. Por lo tanto, se han matizado y se han ido mejorando las cuestiones y puntualizándolas muchísimo mejor. Luego también hay una parte importante y es que, aunque tengas las delegaciones, de la manera que estaba hecho, sin embargo, en el primer pleno del ayuntamiento el organigrama de funcionamiento administrativo no estaba delegado. Por lo tanto, estaba directamente en las delegaciones, en las concejalías. Por lo tanto, eso también hay que matizarlo y hay que aprobar un pleno donde ya San Pedro tenga plena actividad o plena potestad, no solo con la parte que nos corresponde de las delegaciones que nos hagan, sino también en la parte administrativa. Teníamos una carencia importante de personal, personal técnico. No olvidemos que el equipo de gobierno anterior desmanteló la tenencia de alcaldía. La tenencia de alcaldía estaba prácticamente con un par de áreas nada más en funcionamiento y hoy en día se ha ido dotando de personal, se ha ido dotando, pero nos falta el personal técnico que después pueda hacer informes, firmar expedientes, etcétera, etcétera, que no lo tenemos aquí. Por lo tanto, esa demanda se le ha hecho al equipo de gobierno, se le ha hecho y se va a firmar. Y luego una serie de contraprestaciones, sobre todo en maquinaria, en material. Es decir, tenemos carencias, pongo ejemplos, los ejemplos son válidos. Hay una sola máquina de podas, o un par de ellas, es decir, hay un camión grúa y hay una especie de... un par de ellos. Pues tenemos que andar, pues ahora me toca a mí, nos hace falta, tenemos que hacer el plan de podas en la playa, tenemos que hacer el plan de podas y tenemos que estar, de alguna manera, pues siempre a ver qué tiempo nos deja desde Marbella la maquinaria. No, a partir de ahora, la maquinaria se tiene que comprar y tiene que estar en San Pedro para que nosotros no tengamos esas dependencias que tenemos ahora directamente en Marbella. Entonces, todo eso es lo que va a estar en ese acuerdo y eso será el que nos permitirá, de alguna manera, que la autonomía sea real, no solamente de competencias y los presupuestos también, es importante decirlo. los presupuestos actualmente están vinculados, es decir, el presupuesto de deporte está vinculado a la delegación de deporte, por lo tanto, tenemos que estar firmando tanto Blanca como yo a partir de ahora, en el momento que esté el reglamento de distrito y el nuevo organigrama de funcionamiento, San Pedro tendrá un presupuesto propio no vinculado, es decir, los sanpedreños, con el dinero que le toque de gestionar a la tenencia de alcaldía, pues diseñaremos dónde nos vamos a gastar dinero. Pongo ejemplos que siempre son la manera más fácil de entenderlo. Imaginaros que en Marbella compra actualmente un lote de albero, el lote sería, si son 10.000 euros, 7.000 euros serían para que lo gestionase Marbella y 3.000 euros para que lo gestionase San Pedro. Pero cuando nos damos cuenta de esta forma de funcionar, decimos, pero bueno, y en San Pedro no necesitamos albero, porque no tenemos sitio donde gastarlo. Por lo tanto, lo que queremos es decidir la parte del presupuesto que no corresponde si la gastamos en albero o la gastamos en herramientas o la gastamos en deporte o la gastamos en cultura. En fin, esa es la parte principal del nuevo presupuesto que tendrá San Pedro para el año 2018. O sea, no estará vinculado a las delegaciones de Marbella. ¿Qué porcentaje va a tenerlo? Siempre el 70-30. ¿70-30? 70-30 de lo que tengamos competencia. Es decir, hay áreas, o delegaciones transversales que trabajan para todo el municipio, como puede ser el RCU. En la recogida de residuos no vamos a tener competencia si en la limpieza diaria, no tendremos competencia en policía local, no tendremos competencia en algunas de las áreas que funcionan directamente desde Marbella y simplemente trabajarán para todo. Os pongo otro ejemplo también para que lo entendáis. San Pedro decide cómo se hace la feria, dónde se hace, cómo se hace, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tenemos trabajadores del área de fiesta, porque entendemos que no es necesario. Entendemos que el área de fiesta tiene un personal, tiene un material, tiene algo, que lo único que haremos es que cuando lleguen las fiestas de San Pedro de Alcántara ese personal se vendrá a trabajar a San Pedro de Alcántara. Y cuando sea en Nueva Andalucía, o sea, en La Chapa, ese personal se irá a Nueva Andalucía a La Chapa. Lo que queremos y queremos que entendáis es que lo que estamos poniendo por encima de todo es el sentido común y no volvernos locos dividiendo áreas o partiendo delegaciones que serían inviables. Otras sí, porque necesitamos electricistas, necesitamos fontaneros, necesitamos que estén aquí todos los días. ¿Se presenta que se ha sido un montón de la población? Hay un... La población, vamos a decir, la completa seríamos aproximadamente el 28% del término municipal de Marbella. Pero hay que poner una parte que para nosotros es fundamental, que es la parte histórica, que es fundamental, es decir, hay una dejadez de inversiones durante años y años, por lo tanto, nosotros establecimos que teníamos que tener un índice corrector de esas inversiones y la aplicamos un uno y pico por ciento. Que es el... Por eso hemos sumado el 30%. ¿El porcentaje no aceptado en las dos partes? Sí, eso está desde el principio. Y está aceptado por las dos partes. Sí, 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 las dos partes, exactamente igual, sí. ¿Tú quieres saber si las dos ascensiones corresponden a la 4 de un 3 de 2? No, el mío no es, el mío no es. Yo me declaré claramente por quién me iba a... ¿Si pueden decir que voto cada uno? No, yo eso creo que no. No sé si Manolo está dispuesto. Yo creo que no debemos decir. Nosotros... Y además yo creo también que es importante que esto lo entendáis. OSP no es un... partido de ideologías. Es decir, cada uno tenemos nuestra ideología. Pero a la hora... Mira la diferencia que puede haber es que muchos de los que votaron en la primera... En el primer compromiso de gobierno que tuvimos, pues esta vez han cambiado su voto y han tomado la decisión de votar a la otra parte. Es decir, y son los mismos miembros. Son las mismas personas. Por eso debéis de entender que OSP, nuestro compromiso es con nuestro pueblo, es una causa. No somos un partido de ideología de derecha o de izquierda. Nuestro partido fundamentalmente tiene una causa que es que San Pedro funciona. Yo quería decir, en relación a una reunión de ayer, tengo entendido que se citó a las ambas partes la que hicieron la decisión. Quiere decir que se citó a los periodos de antes porque se ha ocurrido durante la reunión. Y en segundo lugar, ¿cómo se han tomado que el presidente de la reunión no pudiera y no pudiera y no pudiera haber encontrado un momento? Sí estuvieron, sí. Nosotros tomamos la decisión una hora antes. Parte de la ejecutiva nos tomamos la libertad de tomar esa decisión una hora antes. Evidentemente, hay algún motivo. Es decir, tenemos a alguien que ha filtrado los resultados cuando pedimos que no se filtraran y hay que ser honestos y alguien los ha filtrado. ¿Verdad, Héctor? En fin, que entendíamos que esa propuesta de darle la oportunidad tanto al Partido Popular como al PSOE de que, además porque eran los dos candidatos a alcaldable, pues tuviera la oportunidad de expresar su mensaje hacia nuestra gente para que tomara una decisión todavía más coherente y que no se... La otra vez quedó un poco en el aire de que los que formábamos parte de los concejales que formábamos parte habíamos hecho un cesgo, ¿no? Habíamos presentado las propuestas intentando de que se fueran hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues tal vez eso no se puede decir porque tuvieron los dos candidatos la posibilidad de expresarse. Lo hicimos con una hora antes para que no se filtrase y para que no conociese nadie ni siquiera ellos. Para que fuesen los más honestos posible y no tuvieran tiempo de venir a preparar un proyecto o decirlo una hora antes. Y Pepe lo... Soy así de claro. Pepe Bernal estaba en Málaga y se vino hacia San Pedro y Ángeles estaba en Madrid. Le dimos la oportunidad de que ella nombrase a quien quisiese desde Elías Bendodo hasta gente de su ejecutiva para que tuviesen esa oportunidad y ellos invitaron a Cristóbal Garre que fue el que estuvo en nuestra reunión. ¿Usted quiere saber por qué hay tanto sentencia? ¿A yo mismo le decimos de nada que se ve una hora antes de que se produce esto? Pues eso es muy fácil. Eso te lo puedo explicar. Manolo, tú. Bueno, yo no he mentido. Nosotros hemos dicho que tenían cinco días y que en ese calendario de cinco días se decidiría la fecha que se iba a hacer. Los que sabéis que estamos dando la cara a la gente que es conocida de la ejecutiva se lo preguntáis preguntar a ellos las presiones que tienen por las partes. Yo te puedo decir que el Partido Popular se ha reunido casi con toda la gente que conforma la ejecutiva y la gente más conocida de OSP de alguna manera intentando de presionar y de llevar el voto hacia ellos. El PSOE prácticamente no ha hecho eso pero el Partido Popular sí. Y también los entornos. Los entornos también presionan mucho a nuestra gente. Lo vivimos en la primera decisión hacia el comienzo de esta legislatura donde tuvimos unas presiones impresionantes y ya no hablamos solamente directamente hacia nosotros sino también hacia nuestros familiares. Eso yo creo que fue de sentido común el tener ese órgano donde haya una parte importante de ello que no se han conocido para que no tengan esas presiones para que no estén influenciados por nadie. Entender también una cosa el reglamento interno de OSP es atípico no es lo normal de otros grandes partidos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que en el estadio en el que estamos dentro del término municipal de Marbella OSP nunca va a tener mayoría absoluta ni lo pretendemos. siempre vamos a tener la posibilidad de pactar con unos o con otros. Por lo tanto hicimos un reglamento interno y unos estatutos donde nos permitieran tener órganos que no lo tienen los demás que decidan con quién se pacta. Y entendemos y hemos entendido siempre que no debe ser toda la gente conocida la que forme parte de ese órgano. ¿Cómo afronta OSP la segunda címica del mandato? Por todo lo digo a términos de la inseguridad y de la estabilidad que va a seguir manteniéndose con las necesidades que pactan con Podemos. Los pactos los tendrá que hacer el alcalde. Es decir, nosotros lo que hemos hablado y lo que hemos hecho es presentar un programa de gobierno con Izquierda Unida y con el PSOE. Es decir, los temas que haya que negociar, que haya que pactar, que haya que votar, que haya... Ya se tendrá que dedicar el alcalde que será el que tendrá que negociar con Costa del PSOE. También hemos tenido reuniones con ellos. Es decir, más que una reunión pidiendo si pactos o algo parecido, no. Lo único que queríamos pues cotejar por dónde iban a ir ellos en esta segunda parte de la legislatura. La verdad es que no tuvimos ningún problema y las cosas que plantearon eran meridiaramente razonables. Evidentemente con alguna discrepamos, pero siempre discrepamos algo con todo el mundo, si no estaríamos en esos partidos. Pero en general la sintonía que vimos con ellos y la actitud que vimos con ellos para esta segunda parte de la legislatura fue bastante aceptable. Y creo que cosas que son asumibles. de la garantía de los presupuestos 70-30, pero de qué forma Podemos va a garantizar eso o el PSOE de qué forma lo va a garantizar. Ya te lo dirá el PSOE, yo entiendo, nosotros ya insisto, lo dijimos desde el primer momento que en esta parte la primera vez nos reunimos con los tres grupos, pero esta vez decidimos que solamente nos íbamos a reunir con los que formaran parte del gobierno. Entonces, ese no será nuestro problema, ese será el problema de hacer Bernal y de ellos, de conseguir que Podemos, Costa del Sol, en este caso, pues sigan hacia adelante. Bueno, ya hablaste un presidente de este partido, pero sí que Bernal la división de votos ha sido bajante, ¿no? ¿Eso también es un proceso que hay cierto de contento? No, lo que sí es cierto es de que Gobernal desgasta mucho, muchísimo. Es decir, no es lo mismo estar en la oposición y ver los toros de la barrera que está dentro, es muchísimo más difícil. pues evidentemente hay gente, porque es cierto, en la mayoría de las áreas de gobierno hemos funcionado muy bien y en algunas hemos funcionado regular. Pues quizás eso ha desgastado a algunas personas, Es posible, es decir, insisto, el gobernar desgasta mucho. Lo que pasa es que entendemos que hemos puesto medidas importantes para, pues de alguna manera para poder ir funcionando mejor. Lo que pasa es que la han puesto los dos. Y además, yo os digo y os aseguro que lo que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular era muy razonable, y bastante razonable y bastante asumible. Por eso también ha habido gente que ha tomado la idea de que podíamos a lo mejor hacer lo mejor con el Partido Popular. Lo que pasa es que la mayoría ha decidido que de continuar. perdona, estoy acaparando yo, Manolo, donde esto algo. Cuando se habla de temas, pues yo le quiero preguntar, cuando se habla de temas de presupuestos, al final, Manolo es uno de los grandes, el principal responsable del área. Imagino que eso también habrá sido una cuestión a tratar por ti a la hora de hablar de presupuestos. No, yo creo que eso se ha tratado siempre de forma global, todo se ha tratado de forma global y evidentemente todo eso se ha puesto encima de la mesa. Como vaya a salir el tema de los presupuestos no lo sabemos, eso se ha hecho, en este caso, se ha hecho una balanza, se ha puesto otras cosas por encima y nosotros entendemos que el presupuesto tiene que salir. Si no sale, bueno, pues habrá responsabilidad o tendrá que ser como está hoy diciendo el compañero Rafa, pues tendrán que hacer las negociaciones ahora directamente desde el Partido Socialista y desde Izquierda Unida. OSP en este caso no volverá a sentarse con Costa del Sol. Nosotros tenemos ahora unos compromisos que esos compromisos que han quedado ahí se tiene que plasmar en un documento, esa propuesta que nosotros hemos tenido aquí tenemos que firmarlo, eso hay que firmarlo, eso hay que cumplirlo y evidentemente, bueno, pues si no seremos igual de críticos que hubiésemos sido si hubiésemos cambiado, ¿no? Si hubiésemos dado ese giro. Tenemos que estar ojo a vizor porque, bueno, lo que pretendemos yo creo que ahí donde hay que insistir quizás no en lo global pero sí en lo particular que esto es lo que le interesa o nos interesa en este caso a San Pedro y que, bueno, no puede perder de vista tampoco los compromisos que haya adquirido de los dos años anteriores. Ahí está el ambulatorio, el ambulatorio tiene que empezarlo antes del 15 de febrero, eso fue una palabra fue una palabra que dio en este caso el director general de instituciones que es el señor Paco Conejo que dijo que el 15 de febrero tenía y iba a estar empezada la obra del ambulatorio. La pasarela se tiene que empezar después del verano y el tema del instituto eso está ahí. Yo creo que esa parte, esa otra parte, esa segunda parte de OSP que ha sido quizás ha cuestionado un poco más esta gestión lo ha puesto encima de la mesa eso se ha puesto ahí y yo creo que ahí es donde aparece esa discrepancia o esa diferencia. Hay que cumplirlo y se tiene que hacer que se cumpla se tiene que hacer que se cumpla si no, habrá que tomar medidas también. Es decir, que nosotros esto es un como digo yo San Pedro OSP en este caso es un ¿cómo diría yo? O este documento es un documento vivo esto vamos a ir iremos esperando iremos andando a la vez entonces todos los ítems que hay ahí se tienen que ir cumpliendo que no se van cumpliendo bueno pues seremos duros seremos críticos y seremos yo creo que inflexibles y lo dicho que no hay que mirar hacia adelante que detrás se han quedado tres cosas tres pilares enormes tres pilares enormes que eso hay que cumplirlo también eso no puede caer en saco roto ahora mismo y el Partido Socialista no se puede dormir en los laureles eso hay que cumplirlo insisto. ¿en algún momento con las convenciones se habla de cambio de delegación? se ha puesto encima de la mesa pues todo se ha puesto encima de la mesa y más lo más típico la mía o mi puesto o mi cargo que es el que estoy allí y el que bueno en un momento dado pues tanto con el Grupo Socialista como con el Grupo Popular ninguno quería que hubiese cambio entonces bueno se han barajado varias opciones de bueno posibilidades de dejarla de mantenerme de tal bueno ahora mismo ahora mismo lo que le interesa a OSP es que yo me mantenga en ese en ese puesto que siga manteniendo la Concejalía de Hacienda y de Administración Pública pues entendemos que es una es una pica que hay puesta allí y que no debemos de soltarla ahora mismo entonces insisto la evolución que vaya teniendo OSP irá yendo en la evolución que vayan teniendo las circunstancias y que nosotros lo único que pretendemos vuelvo a insistir otra vez es que San Pedro se pueda gestionar en condiciones y que nosotros mejoremos la gestión de lo que se viene haciendo en el día a día aquí en San Pedro Por vuestra parte tampoco no necesitan ningún cambio en el caso de Cultura por ejemplo porque entiendo que la violencia tampoco también es importante Muy importante En principio no en principio no mantenernos igual Yo quería saber si en función de vuestro evidente exterior o de vuestra relación de con costa del sol si puede si la decisión que se ha tomado anoche es una decisión definitiva para los próximos dos años o va a estar espesa de cómo evoluciona esa decisión Por eso yo creo que digo que esto es una situación muy viva Néstor en este caso nosotros iremos evolucionando o SP iremos viendo porque nosotros tenemos evidentemente reuniones todas las semanas vamos viendo la evolución de cómo van surgiendo las cosas y entonces que resultamos críticos que se ha roto yo creo que hemos sido muy sinceros es algo es un tema que siempre yo siempre hemos tenido muy claro tanto Rafael como yo hemos ido con la verdad por delante yo creo que eso nos ha dado nos ha abierto mucho camino y siempre hemos bueno la gente siempre ha sabido como hemos pensado en todo momento cuando le hemos tenido que decir cualquier indicación sea lo que sea a quien sea en este caso a costa del sol yo creo que a costa del sol le hemos dicho muchísimas cosas en lo privado y públicamente como habéis visto vosotros constantemente en los plenos donde no hemos compartido bueno pues esa 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 ese segundo plano en el que se maneja y condicionando constantemente las políticas que que bueno que tenemos que tenemos así y condicionando la gestión porque nos afecta directamente a la gestión entonces lo hemos criticado y lo criticaremos es una de las cosas que han estado ahí y por eso que nosotros ahora mismo hoy por hoy nosotros no nos sentaremos con costa del sol y ya será en este caso el alcalde y el resto de la corporación izquierda unida en este caso Miguel los que tengan que sentarse con ellos y los que vayan redirigiendo un poco esta esta situación nosotros ahora mismo así es el camino que vamos a llevar ahora mismo si nosotros anoche yo personalmente llamé a la alcaldesa la ex es alcaldesa y en este caso es la costumbre y en este caso Rafael llamó en este caso al alcalde a José Bernal ¿y qué le comentó a José Bernal? pues bueno pues la llamamos a los 10 minutos y ya lo sabía así que viva la pepa de Puerto Real así que eso es lo que hay en cuanto a personal me gustaría preguntar ¿cuántos trabajadores trabajan y si es bajo la forma de la gente de empleo? se ha hecho una combinación se ha hecho una combinación que se va a complementar con bolsas de con las bolsas de trabajo donde se le va a dar cobertura a ciertas áreas de aquí no en el número que nosotros pretendíamos yo si no me falla la memoria es la mitad en unas 120 personas ¿vale? y después el resto en esas carencias que hay aquí se van a complementar con unos planes unos planes que yo creo que no sé si vosotros habéis tenido ya acceso yo creo que sí a todo eso están los planes verdes los planes de playa y una serie de planes que van a complementar esa falta de esa falta de personal que hay en 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 otras áreas de aquí de San Pedro donde hace falta perdón pues cubrir cubrir esas necesidades y así esa es la forma de lo que teóricamente se va a hacer se va a hacer también bueno pues teóricamente directores generales también es decir nosotros necesitamos ese apoyo esos técnicos que nos descarguen a nosotros en ese día a día porque realmente no damos abasto tanto Rafael como yo y entonces bueno pues directores generales y también se está contemplando contratos de alta dirección para para que podamos nosotros pues llegar a más zonas y cubrir un poco más pues toda la gestión del día a día que que es complicada que es compleja teóricamente nos vamos a nos vamos a agarrar ahí es decir para esos directores generales que teníamos comprometido ya que se podía se podía hacer en este caso pues lo cogeremos ahí y como no podemos superar el número teóricamente de esos directores generales pues entonces por eso decía que se va vamos a intentar hacerlo a través de esos contratos de alta dirección para que nosotros podamos delegar y que puedan trabajar pues con de forma ejecutiva estas personas va a ser un mix va a ser un mix posiblemente posiblemente lleguen personas nuevas y entonces bueno todo dependerá de la evolución que tengamos es decir conforme vayamos haciendo esos nombramientos conforme vayamos viendo esas necesidades se han marcado unos plazos se han marcado unos plazos que hay que que hay que ir viendo y evidentemente pues intentar hacerlo a la mayor celeridad posible nos quedan dos años dos años el tango decía que 20 años no es nada dos años ya en política ya es un suspiro entonces hay que hay que hacerlo con rapidez y con celeridad para que nos dé tiempo a dar respuesta ahí sí que no te podemos decir un número ahora mismo determinado pero ahora mismo en tema de directores generales pues se hará lo antes posible cuantito podamos se harán lo antes posible y el tema de las direcciones generales es tres cuartos de lo mismo procuraremos de identificarlo verlo lo antes posible y hacerlo y hacerlo rápido nosotros lo que tuvimos yo creo que Rafael lo ha dicho y lo reafirmo yo también es decir hubo un debate un debate potente dentro de dentro de esas 30 personas que estábamos allí y lo único que tenemos que pensar ahora mismo que bueno que se ha decidido entre todos pues de seguir el camino que se ha decidido ahora mismo es decir de apoyarlo ¿en qué ha influido en qué no ha influido? bueno pues cada uno de allí expresamos lo que pensábamos lo que queríamos y lo que sí tenemos claro es que hemos cerrado filas estamos aquí ahora mismo con nuestras diferencias con nuestros bueno con nuestros bueno dimes con nuestros diretes lo que pensamos allí allí se quedó lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y lo que pasó en donde todos sabéis pues se queda allí dentro a no ser que llegue el topo pues cuente algo más de lo que nos deba contar también pero que para nosotros lo tenemos muy claro yo creo que la gran diferencia que ha existido siempre con todos los partidos políticos no llegan a entendernos jamás la sinceridad que tenemos nosotros la transparencia que tenemos y que nosotros tenemos ese factor ese denominador común que se llama San Pedro Alcántara San Pedro Alcántara tiene que tener autonomía San Pedro Alcántara tiene que funcionar y San Pedro Alcántara lo va a hacer con 16 a 12 con 25 a 1 o con lo que sea San Pedro Alcántara tiene que funcionar y nosotros vamos a demostrar que eso va a ser así y dentro de dos años volveremos a ser una pieza clave y estaremos aquí para defender los intereses de San Pedro Alcántara que es lo que nos importa a nosotros ok muchas gracias vos sacó el culo hebrón ya está dentro de dos años no tendremos otra portada en los diarios de la provincia de Madrid gracias gracias